Dose, 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 Dose A lo malo, a lo malo, a lo malo O el sentimiento, estoy aquí mal Yo soy de coquilla y el gozo y malo ¿Cómo si puede lir? ¿Por qué, por qué? oder siempre me sepan SI si君os tapos Cuando me lluvia ¿ tú me lluvia ¿ und para purbo Y que me lluvia Y que me rúce Y que me lluvia Porque puede que melamation Pod Lo ya me hachan Nicolas, hay un buen Sisojec si en español Cercati mi es svetica Lo que es BMW 5 Udrundo traje sponzora Nema govora 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 Oh, 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 oh I am music, I am toast Oi, oi